Arropada por cerca de 32 organismos empresariales, Lupita Morales fue elegida como presidente del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias para el periodo 2021-2023. La nueva lideresa llamó a la unidad del sector frente a los tiempos de cambio y transformación y ante los desafíos que dejó la pandemia. Ante Grisel Tello, esposa del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y de Paola Delgadillo, cónyuge del alcalde Alfonso Martínez Alcázar, la empresaria radiofónica enfatizó que en el proceso de transformación ya no se puede dejar de lado a la mujer. Dijo que la mujer, empresaria o no, es un factor fundamental para el desarrollo, pese a que en Michoacán solo el 32% de la actividad económica es representado por las mujeres. Dijo que el reto es vencer la informalidad, donde se encuentran 7 de cada 10 mujeres y prometió que el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias será una ventana abierta para aquellas mujeres que tengan el deseo de iniciarse como emprendedoras, no importa el ramo que sea. Apoyaremos a todas las que quieran iniciar un negocio, a quienes se encuentren en la informalidad las orientaremos para que salgan de ella y a las que ya están establecidas las alentaremos para que sus empresas generen más y contribuyan al desarrollo económico de Michoacán. Lupita Morales fue acompañada por líderes empresariales como el presidente del TSEM, Raimundo López Olvera, que referendó el apoyo del máximo organismo empresarial para apoyar a las mujeres empresarias. En el evento también se contó con la presencia de la presidenta de la mesa directiva del Congreso del Estado, Adriana Hernández, del secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya, del tesorero, Luis Navarro, del alcalde Alfonso Martínez, del titular de Turismo, Roberto Monroy, entre otros. Con imágenes de José Ángel Gutiérrez e información de Juan Pacheco, Agencia Cuadratín. ¡Gracias!